Doña Rita, se trata de Inés. Ella no está donde está, él me dijo, me urge verle, es un asunto de vida o muerte, ¿qué no entiende? No sé cómo decirte esto, Garabato. ¿Inés se fue? ¡Dígame! No, no, ¿qué más quisieras tú? Pero no, ella seguramente salió para tratar de aclarar sus ideas, pero ella no tarda en regresar. ¿A dónde fue? ¡Necesito saber a dónde fue! Garabato, escúchame, por favor. Inés estuvo haciendo muchas preguntas. Me tenía loca con que si tú esto, que si el niño lo otro, hasta que ya no pude más. Y lo siento mucho, pero le dije toda la verdad. Inés está como enloquecida cuando conoció a Carlos Horacio. Y parece que el niño también está impresionado con ella. No importa, Chacha Arasco. Lo importante es encontrar a Inés. Ya se los dije, ¿qué no me entienden? ¡Esto es algo de vida o muerte! ¿Qué está pasando, Garabato? No me digas que se trata de Carlos Horacio. Sí. Mi niño. Mi niño. ¿Cómo me veo, abuelo? Te ves muy bien, Inés. Yo ya sé la verdad. Sí. Pero hay algo que todavía no sabes, Inés. Nuestro niño está muy mal. Él tiene leucemia. No. No. No puede ser. Mi pobre muchachito, no. Calmate. No. Calmate, mi redita, por favor. Es una enfermedad que se puede llevar a nuestro niño. No. Eso no le puede pasar a mi hijo. Él es tan pequeño, tan dulce, tan lleno de vida. Ahora que por fin tengo la oportunidad de recuperar a mi hijo. Dime que no es cierto, Garabato. Ya, Inés. Lo único que te puedo decir es que tenemos que ir al hospital inmediatamente. Es un ángel. Sí, lo es. Es un ángelito que Dios nos regaló. Pero además es mi hijo. Es mi mejor amigo. Es mi ángel. Garabato. Garabato. Con el corazón en la mano te pregunto. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Por favor, dime. ¿Qué hago? No, 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 Inés. Ahora no es el momento. Y no hablamos ahorita de eso. Debemos de pensar en devolverle la vida a mi hijo. Papi. ¿Es ella? ¿Es el hombre? Papi, ¿estoy soñando? No, no, campeón. No es un sueño. No. Pero ella, ella es la señora triste. Pero ahora su carita está limpia. Se ve muy bonita, señora. No, pues, tú eres un niño bien lindo. ¿Eh? Además eres el más guapo de todos los niños del mundo. Mi prima Virginia es la más guapa. Yo la quiero mucho. No, pues, tú eres un niño bien lindo. Gracias por ver el video. Ay, mi chamaquito. Te di la vida y te la daría mil veces. Aunque fui necia, fui una tonta. No supe formar parte de esta vida. No te supe valorar. Míranos ahora aquí, deratiéndote entre la vida y la muerte. Y yo con las armas para salvarte. Solo te pido, Dios mío, que me deses oportunidad. Que funcione. ¿Qué? Quiero darle la oportunidad a mi hijo de que viva. Que sea feliz. Y aunque sea de lejos poderlo ver. Te lo pido, Señor. Por favor. ¡Abre! ¿Y Pablito? Después vienes, señora. Ay, no, 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 no. No, basta, basta, basta. Háganse para allá. Háganse para allá. No soporto besos de niñas mugrosas. Señora, ya fue suficiente. Le aguantó todo, pero no que le diga mugrosa a mi nieta. Eso no se lo voy a permitir. ¿Cómo que esta prietita es tu nieta? Así es. Y no es ninguna prietita. Es mi nieta, señora. Le guste a usted o no, también es nieta suya porque lleva su sangre. ¡Suscríbete al canal! Ya terminó el proceso. Ya terminó el proceso. Ya terminó el proceso. Ya hemos terminado el proceso. ¿Y? Por favor, doctor, dígame de una vez. Mi hijo. Mi hijo se va a salvar. Ahora sí que terminaste de perder el juicio, Dorila. Ya no sabes ni lo que dices. Es verdad, señora. Yo soy la madre de Centavito. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Cómo sabes? Porque doña Rita me lo confesó. ¿Entonces tú eres mi abuelito, Dorila? Así es. Yo soy tu abuela. De una abuela tuya como lo es esta señora. En la torre. Ya se supo. Es que eso no puede ser posible. Yo no puedo estar emparetada con la chusma, con la servidumbre. Y todo gracias a este subuncla babosa. Abuela, ¿yo qué te hice? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué soy como soy? Yo lo quiero, mamá. Lo amo. Estoy enamorada de Carlos y no nos vas a poder separar. No, no. Eso lo veremos. Suéltala. Suéltala ya. Pero, Regina, no puedo permitir que eso pase. No nos despongamos más. Voy a meter preso en usted. Y ese amor que sientes por ella será lo único que te queda en la vida. Clínicamente, todo salió muy bien. Bueno, ¿entonces se salvó? Es más complicado que eso, Víctor. Solo es cuestión de horas para comprobar si el trasplante funciona. Pero, Inés es la madre biológica del niño. Eso ayuda, ¿no, doctor? Por supuesto que es una gran ventaja. Entonces, ¿por qué la cara de tragedia, doctor? La madre del niño ha llevado una vida de abusos, de descuidos. Y la verdad es que el trasplante la dejó a ella muy mal. Entonces, dígame qué es lo que puedo hacer para ayudar a Inés. Y lo haré, doctor. No se puede hacer nada. Ella eligió vivir así. Ella eligió también devolverle la salud a su hijo. Pero ahora lo único que queda a veces esperan los resultados. Honestamente, no creo que Inés salga bien librada de esto. La madre del niño ¿Por qué estás así? No, no, por nada. Solo estoy un poco cansado. ¿Tú cómo te sientes? ¿No quieres dar bien un poco más? ¿Qué pasó con el niño? Tranquila, tranquila, no te esfuerces. Tienes que recuperar fuerzas, tienes que ponerte bien. ¿Qué te dijo el doctor? Bueno, dijo que todavía hay que esperar, pero algo dentro de mí me dice que se va a salvar. Yo tengo confianza de que primero Dios así va a ser. Inés, muchas gracias, de verdad. Si no fuera por ti... No, no, no. No tienes nada que agradecer. Claro que sí. Inés, pídeme lo que tú quieras, lo que desees. Yo lo único que quiero es ver al niño. Perdón que sea una vez sabiendo que soy su madre. una vez. Una vez. Una vez de seguirme. Lo mejor es que ni siquiera le digamos que soy su jefa. No quiero que sufra por saberse huérfano. Ya, ya. No hables así. Ay, la mato. Los dos sabemos que no la voy a librar. Quiero a mi hijo y lo quiero ahora. Turila, déjanos solos, por favor. Mi amor. No me interesa nada, Pablo. ¿En dónde está mi hijo? Ya Leticia está en casa de tus papás. Eso ya lo sé. Si no es de ella, de quien estoy hablando. Es de Pablito. Eres el padre, sí. Eso está muy bien. Pero no te lo debiste llevar sin permiso. Mi amor, el niño está con mi mamá. Y no sabes el bien que le ha hecho a su salud estar con el niño. A mí no me importa, Pablo. Yo quiero a mi hijo, vine por él y no me voy sin mi hijo. Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz. Fui quien te confiaba el alma ciegamente. Fui quien te amaba incondicionalmente.